¡Hola! Un saludo y la mejor de las suertes para todos los que hasta ahora están en sintonía con Telesur. Estamos en La Habana, Cuba. Hoy se cumplen 54 años del triunfo de la Revolución Cubana y hoy, como entonces, también está teniendo lugar en el archipiélago cubano un capítulo trascendente de la historia latinoamericana, esta vez relacionado con la mayor esperanza del siglo XXI la Revolución Bolivariana. Tenemos la suerte y la posibilidad también de que haya accedido a conversar con nosotros el Vicepresidente y Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro quien ha sido designado por el Comandante Presidente Hugo Chávez para encabezar la dirección colectiva de ese país en su ausencia y nos parecía importante, Vicepresidente, acercarnos un poquito en lo que podría ser un balance de cómo termina el año 2012 y comienza el 2013 para esa mayor esperanza de los pueblos de América Latina que es la Revolución Bolivariana. Me permito pedirle que si usted pudiera hacer ahora la crónica de cómo comienza el mundo y cómo comienza Venezuela este 2013, su propia crónica, ¿qué diría? Bueno, en primer lugar, quiero a través de Telesur, desde aquí, desde La Habana, Cuba enviar un gran saludo, un gran abrazo de felicitación al Comandante Fidel Castro al General de Ejército Raúl Castro, Presidente del Consejo de Estado y Ministros a todo el pueblo de Cuba que está aquí dando siempre la batalla por su dignidad, por su independencia, por su felicidad en estos 54 años que cumple la Revolución Cubana. Hoy, primero de enero, ya en horas casi finales de la tarde, en esta conversación, y dar no solamente las felicitaciones, sino resaltar el hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana, que no se pierda en su impacto y en su significación porque hayan pasado 54 años. Pareciera que cada año que pase, cada década que pase, se acrecentará la importancia de que el pueblo cubano, con el Comandante Fidel Castro al frente, haya logrado el triunfo hace 54 años, pero además haya logrado consolidar un camino de dignidad, de independencia, de orgullo nacional, de rescate de su nacionalidad, de ejemplo para los pueblos de América Latina y del mundo. Y ese es un camino que, pudiéramos decir, cuando el Comandante Fidel Castro entra victorioso hacia Anteago de Cuba y luego se dirige hacia La Habana y se decreta el triunfo de la Revolución, la huida del dictador Fulgencio Batista, estaban llegando ahí muchos caminos. Ya pudiéramos decir que el triunfo de la Revolución Cubana es la culminación de un largo proceso en Cuba que se había iniciado en la América nuestra continental, en la América del Sur, unos 150 años atrás quizás. O quizás menos, ¿no? Nosotros estamos celebrando ahora el bicentenario de las luchas de la independencia, que algunos llamaron de la primera independencia. Comandante Hugo Chávez ha propuesto la tesis, bueno, de que el proceso de independencia es uno solo. Y nosotros asumimos como tal. Las luchas por la independencia que dirigió el libertador Simón Bolívar, los ejércitos libertadores del sur, siempre tuvieron a Cuba y a Puerto Rico un objetivo. No había empezado todavía los rigores de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, cuando ya el libertador Simón Bolívar, previendo un plan estratégico de largo alcance continental, había mandado hombres hipertrechos por la vía de Panamá, hay que recordar que Panamá era Colombia, Colombia la grande, la primigenia, la de Bolívar, por vía de Panamá hacia Quito y hacia Guayaquil. Ya preparaba él la estrategia, y para la estrategia preparaba los ejércitos, ya mandaba jefes del ejército libertador triunfante en Nueva Granada y en las provincias unidas de Venezuela, dentro de una estrategia de liberación continental, destilpar el mal del imperio español en todas las tierras suramericanas para consolidar la independencia. Y ya en ese momento, él tenía los planes para ir triunfante en el sur, ir hacia Puerto Rico y hacia Cuba. Inclusive llegó a decir, dentro de los que a veces se pueden llamar los delirios bolivarianos, que no eran tales, sino que eran, digamos, ideas, fuerzas, que se iban más allá de lo físico posible en su momento y de su época. Llegó a plantear que si era necesario ir a Madrid, a liberar a Madrid y acabar con el imperio español, bueno, estaría dispuesto a emprender esa tarjeta histórica. Para que se vea hasta dónde estaba dispuesto el genio y la fuerza del libertador Simón Bolívar a llegar. Ya ahí el libertador marca una agenda. Decía Francisco Pividal, gran historiador bolivariano cubano, que es la agenda pendiente del libertador, que es rescatado por los luchadores, los patriotas cubanos. La idea de Ayacucho fue una idea que tuvo un gran peso en Cuba, en toda la década del 30, 40, 50 del siglo XIX. Luego, con la guerra del 68, al 78, bueno, los cubanos trataron infructuosamente en su momento por la concentración de fuerza del imperio español sobre, digamos, la joya de la corona en el Caribe, en América, que era Cuba para los restos de ese imperio ya derrotado en el resto del continente. Luego Martí, realmente Martí es uno de los grandes bolivarenos, sino el más grande de todos, que ha habido en toda nuestra tierra. Es el hombre que estudió y comprendió la esencia del espíritu libertario del libertador Simón Bolívar. Comprendió la esencia de todo su proyecto continental. Y lo expresó en varios escritos. Y lo asumió como una fe de vida. No solamente cuando vivió en Caracas, José Martí, sino lo asumió como una fe de vida cuando organizó el Partido Revolucionario Cubano, en el año 91. Y cuando se vino él al frente, cuando la conseja de los dirigentes de esa hora de la independencia y de la lucha cubana, era que él era el cerebro que debería preservarse. Él se vino al frente de las tropas en el año 95. Ya venía la impronta de Bolívar también, Bolívar, Martí, un solo pensamiento, un solo proyecto. Luego vinieron épocas de imposición, de la enmienda PLAC, de la conquista de Puerto Rico, épocas de resistencia. Aquí en Cuba hubo hombres de gran valía como Carlos Aponte, que participó de las luchas por la independencia. Y, bueno, después vino ese huracán que fue y es la generación del centenario. Y Fidel Castro Ruz, el comandante de comandantes al frente, el asalto al cuartel Moncada, la preparación en México, luego la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Y siempre nuestros caminos y nuestros pueblos estuvieron juntos. Cuando triunfa la Revolución Cubana, verdaderamente se marca el inicio de otra época histórica en todo nuestro continente. Así como la Revolución de Independencia Bolivariana y nuestro americana. Hace 200 años, marcó el inicio de otra era que fue traicionada por las oligarquías locales. Luego vino la etapa de dominio del Imperio Norteamericano en su primera etapa de hegemonía continental a principios del siglo XX. La Revolución Cubana marca el inicio de una nueva era de independencia. El primero de enero del año 1959 se rompió el maleficio o la maldición que habían tenido las luchas por la liberación nacional y el socialismo, por la independencia de nuestro continente. Todo el resto del siglo XIX de traiciones, como lo ha denunciado tanto el comandante Hugo Chávez, como el resto del siglo XX de traiciones, de intervenciones militares norteamericanas directas, de masacres, de imposición de dictaduras militares, de las oligarquías locales, de las transnacionales. El primero de enero de 1959 demuestra que es posible el triunfo de un pueblo con las armas en la mano y que es posible desarrollar y es viable, que es necesario y urgente, proyectos de transformación profunda en la tenencia de la tierra, en la distribución del poder político, en la organización de la sociedad, en el desarrollo de nuevos modelos políticos. Así que el primero de enero de 1959, hace 54 años, marca la nueva historia. No podría entenderse la historia de la revolución bolivariana, ni de ninguna revolución del resto del siglo XX, y menos del siglo XXI, sin entender la historia de la revolución cubana, como no podría entenderse, la historia de nuestra identidad, de nuestros proyectos unitarios, sin entender a Bolívar, sin entender la lucha de la revolución independentista del siglo 1810-1830. Así que nuestra historia está junta, está unida, es una sola, y en todo caso, afortunadamente, gracias, decimos los venezolanos, a Dios y a la Virgen, y tenemos que decir en este caso, gracias a Fidel y a Chávez, gracias a la fuerza de nuestros pueblos, de las fuerzas revolucionarias de nuestros países, hoy estamos juntos en un solo camino, el camino del alba, el camino de la liberación. Estamos en un camino tan decisivo para América Latina que yo me permito decir que la revolución bolivariana interesa tanto hoy en el mundo, tanto la fuerza que tiene hoy, como su destino más inmediato, por eso yo quiero que volvamos con la pregunta que le hacía al inicio, cuando volvamos del siguiente corte. Siga con nosotros, estamos en Telesur conversando con el vicepresidente de la revolución de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, su canciller, también aquí en La Habana, Cuba. Siga con nosotros.